¿Qué onda amigos de Club 26? A petición del público, esta noche es noche de comedia aquí en Xtreme. Vamos a ver cómo se pone el ambiente. Soy Ceci Madrid y estás viendo Club 26. ¿Cómo se lo está pasando? Me lo estoy pasando muy bien, muy bien. Está muy bonito el ambiente. ¿Listo para ver al comediante? Claro que sí. ¿Me puede contar un chiste? Porque hasta ahorita nadie me ha hecho reír. Ajá, no, pues no estoy preparado ahorita para chistes. Venimos a cantar y a bailar. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Esto está bien rico aquí, bien rico. ¿Quiere que le cuente un chiste rápido, rápido, rápido? Sí, rápido, rápido, rápido. Ahí le va el otro. Llega la hija de Ninel con Ninel y le dice, mamá, mamá, ¿hay gelatina? Y luego le dice a Ninel, no sé hija, sé que hay gelatina, pero no sé si hay gelatina. Muy buena, muy buena, ¿eh? A ver, nuestro amigo aquí dijo que nos iba a contar un chiste. No, no, es que ahorita no han inspirado por los chistes. ¿Cómo que no? Pues si uno viene a divertirse, ¿qué no? Bonito, otras dos o tres de estas y no ya. A ver, bartender. Es la diferencia, es un ambiente 100% mexicano y muy tranquilo. Muy suave y me he recomendado para toda la gente que venga y me la pasa muy bien. Se los recomiendo que vengan aquí al Xtreme, se van a divertir. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Dijo, pues Juanita, el gargoso, dijo, ¿eh qué chiste? Dijo, me viste los zapatos. Nos encontramos con Marco Antonio Cedillo. Marco, nos deciste reír a todos. ¿En qué te inspiras para hacernos reír? Ay, bueno, pues en las cosas de la vida que pasan, ¿no? En la cosa cotidiana. Del aprendizaje de los compañeros mismos cómicos, aprendemos de ellos. Y quiero aprovechar y mandarle un saludo a un gran amigo, Teo González, que es un hermano mío, que pues ha sido una escuela para mí también, ¿verdad? Y eso ha sido para mí, los comediantes, es algo muy bonito porque, pues, definitivamente en estos tiempos se necesita reír. Estamos aquí con el bartender de Xtreme Bar, que se llama Alex. ¿No nos podrías platicar de alguna bebida que a lo mejor tú hayas inventado al estilo Xtreme? A la marita azul. Claro, ¿y qué contiene esta bebida? Contiene, este, tequila, Blue Curaçao, que es un tipo de licor, sabón naranja, este, con sweet and sour, un splash de orange juice, splash de piña, y lo agito bastante bien y ya, lo sirvo, rápido. Ok, prepáranos esta. Claro que sí. ¡Extreme Blue Margarita! Cuidado. ¡Salud, amigos de Club 26! Un saludo a Club 26, esperemos vernos por ahí en la televisión muy pronto, ¿verdad? Claro que sí. ¡Saludos! ¡Vengan a Xtreme, por favor! ¡Súper suave, vénganse para Xtreme, aquí el ambiente está padrísimo! ¡Saludos a todos de Club 26! Un gran saludo para los de Club 26, de aquí de la parte de Alfredo, aquí en el Xtreme. De parte de Lupillo Rivera. Bueno, amigos de Club 26, como pueden ver, la fiesta sigue aquí en Xtreme. Yo ya bailé y me divertí mucho, pero me voy a sentar un rato para poder ver al comediante una hora más. Me despido de ustedes, espero que se hayan divertido mucho. No olviden que pueden ver sus fotos en club26.kint.com Soy Ceci Madrid y los veo la próxima semana. ¡Bye!